Trabajo en equipo es unir fuerzas para lograr un proyecto, es terminar una actividad no solo, sino acompañado de otras personas que me ayudan y a las que yo ayudo cuando es necesario. Para mí el trabajo en equipo es como dicen que uno más uno es dos, con trabajo en equipo uno más uno no es dos, sino es muchísimo más, porque es aprovechar las fortalezas que tiene una persona o unas personas y complementarlas con las fortalezas que tienen las otras personas. Y con eso lograr ese match para hacer que las cosas funcionen. El trabajo en equipo se vuelve un superpoder porque al trabajar con otras personas, primero se pueden mejorar y tal vez disminuir las debilidades que unas personas tienen y aprovechar las fortalezas que tienen los otros. Y además es el tema del complemento y el suplemento. Yo complemento a alguien cuando a esa persona le hace falta, pero yo suplemento a algo cuando yo soy buena y tú eres bueno, pero entre los dos somos los mejores. Es importante usar el superpoder del trabajo en equipo en el emprendimiento porque es que uno no se las sabe todas, uno necesita de otras personas. Tal vez yo tengo una idea, pero las ideas hay que compartirlas y hay que testearlas y probarlas con otras personas para ver si eso es factible o no es factible, es real o no es real. O sea, Google no lo fundó una sola persona. Steve Jobs no estaba solo cuando hizo Apple, entonces yo creo que hacer las cosas uno solo hace que los proyectos sean más difíciles y más largos. Yo creo que primero es conseguir gente distinta a uno. Cuando yo trabajo con personas que son iguales a mí, pues siempre vamos a ir para el mismo lado. Pero para mí es súper importante la diversidad y el tener opiniones contrarias a las mías. El segundo es enfocarse en las fortalezas del equipo y no en las debilidades. Ahorita hay una nueva teoría que dice que es mejor fortalecer a las personas en las cosas que son buenas, al contrario de tratar de superar esas debilidades. Entonces hoy en día ya no está tan de moda como antes, que si yo soy mala en marketing, entonces me voy a un curso de marketing. No, lo que hoy está de moda es que si yo soy mala en marketing, pero soy buena en comunicación, entonces yo puedo multiplicar mi fortaleza de comunicación si hago algo en ese sentido. Bueno, y mi tercer tip para el trabajo en equipo es el que todos tengamos el mismo propósito y dejar atrás un poco el ego. ¿Por qué? Porque si yo me comprometo con algo, al final es el equipo el que decide lo mejor. Y si por alguna razón yo no estoy de acuerdo con alguna de las decisiones que se toman el equipo, yo soy parte del equipo y tengo que dejar atrás mi ego y comprometerme al 100% con esa misión y con ese objetivo que tenemos todos. La antítesis del trabajo en equipo es el ego. Es el creer que yo puedo hacer las cosas sola o creer que el equipo siempre tiene que hacer las cosas que yo quiero que haga. Para mí es una persona que va más allá de lo que los demás esperan de él. Es la persona que te ayuda a cruzar la calle sin que se lo pidas. Es la persona que se baja, que se para de la silla del buzo del transmilenio cuando ve a una señora, una mujer embarazada o una persona mayor. Un superhéroe es la persona que le ayuda a sus compañeros en el trabajo, es una persona que le ayuda a sus compañeros en el colegio, es una persona generosa. Para mí eso es ser un superhéroe.